Sí, hacer por la tarde y hacer por la noche, fue eso. Bueno, hacer por la tarde, aproximadamente a las 15 horas, indante a nuestro hogar, entraron por el pasillo, intentaron robarle, estaba la chica, clen, cibertecido, y no lo pudieron hacerlo. O sea, tenemos otra vecina que estaba muy incestada, una señora mayor, que fue la que nos dijo, la policía vino. Después, a las 11 y media de la noche, tocaron tínde, era la policía para que aportáramos datos para otro intento de robo a las 9 y media de la noche, barretearon las rejas de otro vecino por 13 de mayo al 700. Nosotros vivimos en 13 de mayo y 25. No le saltó la alarma o el señor que instala las alarmas se acercó a avisarle y a las 2 horas llegó la policía. No estamos diciendo que la policía no cumpla con sus funciones. Simplemente es que como ciudadanos estamos pidiendo que las autoridades tomen los recaudos necesarios sin ninguna burocracia, porque, bueno, mi cuñado Juan Carlos Colombo hace poco tuvo un robo, y la verdad que uno se pone a analizar y a veces decimos gracias a Dios por suerte, no pasó nada. Pero no podemos quedarnos con esa frase y decir no pasó nada, porque más o sea que te roben una sábana o no te roben nada, es lo que se roba, es como dijo mi cuñado y mi cuñada, es la tranquilidad, la paz. Algo que en un pueblo, en una comunidad como en San Carlos Centro, eso no sucedía. Y la verdad que necesitamos que las autoridades tomen recaudos enseguida, o sea, esto tiene que ser en el momento. Lo que hicimos nosotros ayer, por ejemplo, y sé que en otros barrios los hicieron, es acercarnos a las casas de los vecinos y hacer un grupo de WhatsApp para poder ayudarnos entre todos. O sea, pero necesitamos que las autoridades actúen en forma inmediata. Es decir, ayer, entre la tarde y la noche, en el mismo barrio, dos intentos de robo. En la misma cuadra. En la misma cuadra, dos casas de una a la otra. Y el modus operandi, por lo que me estás comentando, es el mismo que venimos diciendo de los últimos dos intentos de robo que ingresaron a los domicilios, pero también ingresaron a través de barretear ventanas o de romper alguna abertura. En las situaciones barretearon la reja del frente, no lograron entrar porque, bueno, la territoria va bastante, entonces la alarma saltó, después vinieron. En ninguno de los dos casos lograron ingresar. No, no lograron ingresar. O sea, ingresaron, pero tuvieron que salir porque, claro, o sea, supuestamente saltó la alarma. Ayer la policía nos dijo que a seis cuadras de ahí habían agarrado dos personas que estaban con las barretas en las manos. Esa es toda la información que tenemos. Pero a lo que yo voy, Rocío, es a que como ciudadanos podamos empezar a reclamar nuestros derechos. Sin banderas políticas, sin cuestiones personales, sino nuestros derechos como ciudadanos, porque es lo que necesitamos todos. O sea, esto lo leemos a veces en las ciudades grandes. Pero nosotros acá nos conocemos todos y tenemos que empezar a tener un poquito de enfatía y a reclamar. Y que, bueno, pedimos al Consejo que esta noche se quiere acercar a las 20 horas, yo no recuerdo bien, no tengo bien la información, para tomar nota, para ellos estar justamente en las autoridades, están para eso, para llevar a las autoridades más arriba, por así decirlo, estas inquietudes que tenemos los ciudadanos, los San Carlitos. Nos estamos refiriendo en esta oportunidad a la movilización que se va a estar desarrollando hoy, 20 horas en Plaza San Martín, movilización pacífica, así se llama, a las personas a participar en redes sociales, para pedir seguridad ante esta ola de hechos delictivos que hubo en nuestra ciudad. Y ante esto, ustedes lo que dicen, bueno, nos gustaría que acudan algunas autoridades del Consejo, o autoridades de la localidad, para poder expresar allí nuestro malestar y nuestro miedo, ¿no? Sí, nuestro temor, porque vos imagínate que todos trabajamos, todos estamos, en ese momento si vos escuchás ruidos, nosotros estamos en la calle trabajando, y no podemos estar yendo y viniendo a nuestras casas para ver si está todo bien, o acudir a un vecino, porque cada uno tiene una rutina diaria de trabajo, no sé, pedimos más presencia policial, por eso decía que convocamos al Consejo, para que puedan armar por ahí una nota, y presentársela al intendente, o a quien corresponda en este caso, y poder firmar en lo que estamos en la marcha, no sé, a veces se nos agotan los recursos, porque uno, frente a esta ola de inseguridad, entras en un temor, entras con bronca también, y entonces tratamos de pacificarnos nosotros, para hacer las cosas como corresponden legalmente, pero necesitamos que del otro lado haya una respuesta inmediata. Claro, exactamente, bueno Liliana, muchísimas gracias por esta entrevista, entonces invitamos nuevamente a todos los sancarlinos, autoridades y quienes quieran participar hoy, a las 20 horas entonces en Plaza San Martín, en esta movilización, para solicitar más seguridad, teniendo en cuenta esta ola de hechos delictivos, o estos intentos de robo, que día a día se suman más testimonios, en nuestro medio de comunicación, y muchísimas personas que nos comentan que esto sucede, que van personas que intentan ingresar a sus domicilios, y obviamente crece el temor ante tanta, ante esta inseguridad. Exactamente, gracias a ustedes como medios por estar siempre.